...del Estado y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, les damos a todos la masculinidad de las bienvenidas a la toma de protesta del Secretario de Seguridad en el Estado. Invitamos a todos los presentes a adoptar la posición de firmes, ya que habremos de rendir honores a nuestra enseña nacional. ¡Saludad! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Firmes? ¡Ya! Con absoluto respeto y personal civil en posición de firmes para entonar nuestro glorioso himno nacional. ¡Gracias! 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 Retiremos a nuestro labropatrio con los honores de ordenanza. ¡Saludad! ¡Gracias! 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 ¿Firmes? ¡Ya! Orgullosos de nuestro origen, habremos de entonar el himno que nos identifica, el himno atrascado. Es la sala en todo el rengoso, que devuelve en el sitio nuestra fe, tu pasado de cristal de Dios, que ilumina el mundo de tu destino. Es la casa que nos sentimos, que devuelve en el escaseo, así que nos vivimos en un bar, y su razza no a nuestro segundo. Y mucho que no calmo en mi mano, el visor que tu infirme en el futuro, pues que tú nascis en el mundo de mis mis atos, que en la madre a la siente corrección, tú pudiste nacer y en tu madre, fuiste tú la raíz de la nación. Como el sol que pone en el alma y duele, como la luz del espacio divino, es la sala en el futuro de Dios, que devuelve en el principio nuestra fe, tu pasado de cristal de Dios, que ilumina el mundo de tu destino. El duro de la carne, el hielo de Dios, en la fuerza minús a mi besa, el anhelo y del reino de Dios, que en el mundo de tu destino. Hoy las armas que en ti no es la lucha, son las armas de paz y de amistad, El esfuerzo fricundo que florece en el ocro de paz y dignidad, y el arrojo de nombres y boletas, y la fuerza llamada de capitón. El esfuerzo fricundo que florece en el ocro de paz y dignidad, y el arrojo de nombres y boletas, y la fuerza llamada de capitón. El esfuerzo fricundo que florece en el ocro de paz y dignidad, y el arrojo de nombres y boletas, 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 y la fuerza llamada de capitón. El esfuerzo fricundo que florece en el ocro de paz y dignidad, y el arrojo de nombres y boletas, y el arrojo de nombres y boletas, y la fuerza llamada de capitón. Agradecemos la presencia del ciudadano general de brigada, diplomado de estado mayor, Santos Gerardo Soto, comandante de la vigésimo tercera zona militar. De igual manera, agradecemos la honrosa presencia de la doctora Ernestina Caro Roldán, procuradora general de justicia en el estado. Del coronel Luis Alberto Medina, comandante de la Guardia Nacional en Tlaxcala. Nos acompaña el licenciado Maximino Hernández Pulido, comisionado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. De igual manera, agradecemos al comandante Guadalupe Ballesteros Arellano, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Agradecemos y resaltamos la honrosa presencia de la mesa de seguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cedemos el uso de la palabra al comandante Guadalupe Ballesteros Arellano, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes los asistentes a esta ceremonia. Con su proviso, licenciada Lorena Cuellas Cisneros, gobernadora constitucional del estado. Hago el reconocimiento del personal de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana. Esta cuenta con una estructura organizacional que se distribuye en ocho direcciones y siete áreas de staff, las cuales son Dirección de Seguridad Pública. Cuenta con doce comisarías regionales, una comisaría del Grupo de Operaciones Especiales, GOPEZ, una comisaría del Grupo de Reacción, el Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Industrial y Bancaria y Policía de Montaña. Dirección de Policía Estatal de Caminos y Vialidad. Esta cuenta con cinco comisarías regionales de vialidad y tres comisarías regionales de policía de caminos. Dirección de Inteligencia para la Prevención. Esta cuenta con una unidad de análisis criminal, una unidad de policía cibernética, una unidad de la policía canina. Dirección de Investigación. Esta cuenta con policía de combate a delitos diversos, policía de combate al robo de vehículos y transporte. Dirección de Prevención y Reinserción Social. Esta cuenta con el Centro de Reinserción Social Laxcala, Centro de Reinserción Social Apisaco, Centro de Reinserción Social Femenil, Coordinación Estatal de Medidas Cautelares para Adolescentes, Departamento de Medidas Cautelares para Adultos, Departamento de Seguridad Penitenciaria, Departamento de Asesoría Jurídica. Dirección Secretaría Técnica. Esta cuenta con el Departamento de Prevención del Delito, Coordinación Interinstitucional, Unidad Interna de Protección Civil. Dirección Administrativa. Esta cuenta con Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Financieros Federales, FAS, Departamento de Transportes, Departamento de Recursos Estatales, Departamento de Servicio Médico, Dirección de Desarrollo Policial. Esta cuenta con Departamento de Registro de Personal de Seguridad, enlace ante C3 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De igual manera, esta Secretaría cuenta con siete áreas staff conformadas y las cuales son Secretaría Particular, Control de Gestión, Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública, Departamento Jurídico, Unidad de Asuntos Internos, Departamento de Imagen Institucional, Contraloría Interna, Departamento de Armería y Municiones. Es cuanto, señora Gobernadora. Muchísimas gracias. De igual manera agradecemos la honrosa presencia del licenciado Jorge Alfredo Corichi Fracoso, Presidente Municipal de Tlaxcala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Damas y caballeros, me voy a permitir hacer una síntesis del currículum del maestro Ramón Zelaya Gamboa. Abogado penalista, especialista en juicios orales y proceso penal acusatorio, veintiocho años de experiencia en la Administración Pública Federal en áreas de seguridad nacional y procuración de justicia, especialista en inteligencia y procesos de seguridad, profesor de asignatura a nivel de cienciatura en la Universidad Anáhuac del Norte y docente de posgrado en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Dentro de su formación profesional, es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, doctor en Administración Pública y Gobierno, grado de maestro en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac, especialista en juicios orales y proceso penal acusatorio, especialista en ciencias penales por la Universidad Anáhuac. Dentro de sus cursos en el área jurídica, curso de Derecho Penal Internacional en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, curso de Juicios Orales y Procedimiento Penal en el Instituto de Defensa de Estudios Jurídicos Internacionales del Gobierno de Estados Unidos, curso de Derecho Internacional Humanitario para Asesores Jurídicos de las Fuerzas Armadas, curso en Nuevo Sistema de Justicia Penal y Juicios Orales del INSIPPE, curso de Inteligencia Militar para Oficiales por el Departamento de Defensa del Fuerte Benin, curso avanzado de Logística en la Escuela Militar de Logística, Seminario Internacional en Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, curso en Técnicas de Medios Especiales de Intervención Operaciones Especiales del Cuerpo Nacional de Policía de España y Madrid, en su experiencia profesional vicefiscal de Investigación Fiscalía General del Estado de Guerrero, vicefiscal de Prevención y Seguimiento en la Fiscalía General del Estado de Guerrero, agente del Ministerio Público Militar adscrito a la Procuraduría General de Justicia Militar, consultor jurídico por la Procuraduría General de Justicia Militar, asesor jurídico de la Escuela Superior de Guerra, análisis en el área de Inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN, profesor de posgrado en la Universidad Iberoamericana, en la Secretaría de Seguridad del Estado de México, diplomado en Gestión de la Seguridad Pública, impartiendo las materias de Gerencia Policial del Sistema de Penal Acusatorio y liderazgo en la Gerencia de Seguridad Pública, profesor titular en la Escuela Superior de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional, ponente del curso de Derechos Internacionales Humanitarios en la Escuela Superior de Guerra. Distinguidas señoras y señores, le pedimos de manera muy respetuosa a la Gobernadora del Estado, licenciada Lorena Cuellar Cisneros, si es tan amable en tomar protesta al Secretario de Seguridad Ciudadana. Ciudadano, maestro Ramón Zelaya Gamboa, protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, así como los reglamentos que de una u otra emanen para desempeñar leal y patrióticamente las funciones del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana que se le ha conferido mirando a todo momento por el bien y seguridad de nuestro Estado y nuestra sociedad. Sí, protesto. Si así lo hiciera, que el pueblo de Tlaxcala se lo premie y si no, que se lo demande. Muchas felicidades. Gracias. Distinguidas damas y caballeros, escuchemos la intervención del maestro Ramón Zelaya Gamboa, Secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado de Tlaxcala. Muy buenos días a todos. Con su permiso, señora gobernadora, licenciada Lorena Coya. Con el permiso de las demás autoridades que conforman la Mesa de Seguridad, autoridades estatales y federales, compañeros y compañeras de los medios de comunicación, compañeros y compañeras policías estatales. Es para mí un gran honor y un privilegio poder dirigirme el día de hoy ante ustedes para poder encabezar esta honrosa tarea de Secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado de Tlaxcala. La construcción de la paz es una tarea fundamental en nuestro país y en el Estado de Tlaxcala, donde de la mano de la señora gobernadora la vamos a lograr todos juntos. Es una tarea y un esfuerzo que requiere la participación de la sociedad, del gobierno, de la academia, de los empresarios y de todos en general. La seguridad es tarea de todos, es una parte que la tenemos que construir en el día a día, es un esfuerzo titánico, pero es una misión que es posible y que, por supuesto, es factible de realizarse. Tlaxcala está construyendo una nueva historia. La gobernadora licenciada Lorena Cuellar está comprometida con la seguridad de las y los tlaxcaltecas y juntos la vamos a lograr. Compañeras y compañeros policías, el día de hoy les pido todo su apoyo y toda su colaboración para lograr esta tarea y crean y tengan en mente que siempre vamos a estar pensando ustedes como la pieza clave para lograr esta tarea, ya que ustedes, el factor humano, ustedes son la parte sustancial para lograr esta encomienda. Por eso siempre pensaremos en ustedes y velaremos por su bienestar, porque sin su participación, policías, hombres y mujeres que en el día a día dan la vida y están dispuestos a servir a nuestro Estado, no sería posible lograr esta tarea sin su participación. Recuperaremos la mística y vocación policial para que siempre sea un honor y un privilegio ser policía y hagamos de la institución y de la carrera policial la mejor de nuestro Estado y siempre el honor y la dicha de ser policía. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje de nuestra gobernadora del Estado, licenciada Lorena Cuella Basisneros. Muy buenos días a todos ustedes, a los integrantes de la Mesa de Seguridad, quienes todos los días trabajamos precisamente para la misma, al presidente municipal, Jorge Corichi Fragoso, que hoy nos acompaña, desde luego a los medios de comunicación, a todos los integrantes del Cuerpo de Seguridad Ciudadana, pero sobre todo hoy darle la bienvenida al nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Ramón Zelaya Gamboa. Muchas felicidades y que sea para bien de Tlaxcala. Durante más de tres décadas en mi recorrido, buscando siempre el bienestar para Tlaxcala, pude escuchar la voz de las y los tlaxcaltecas y conocer sus anhelos de justicia, prosperidad e igualdad. Al tomar las riendas de este gobierno, asumí el compromiso impostergable de atender las causas que originan la desigualdad y al mismo tiempo trabajar de manera muy comprometida y de manera coordinada para garantizar la paz y seguridad a las y los tlaxcaltecas, donde prevalezca el Estado de Derecho, el respeto a nuestras instituciones, trabajando con amor, honestidad, transparencia y disciplina. Hoy quiero presentar en este acto, como ustedes saben, a nuestro nuevo titular de Seguridad Ciudadana, Ramón Zelaya Gamboa, que se suma al propósito de este gobierno, de la transformación para velar por la integridad y protección de nuestra gente. He instruido para que actúe con profundo apego a los más altos valores y causas del pueblo y se desempeñe con lealtad, ética, compromiso y profesionalismo, anteponiendo siempre la supremacía de la ley en esta nueva historia que estamos escribiendo para el bienestar de las familias tlaxcaltecas. El compromiso más grande de nuestro gobierno es lograr que cada estrategia, cada acción que emprendamos esté encaminada a construir el bienestar y la paz social. Por ello, fortalecer la seguridad ha sido un trabajo que realizamos de manera incansable todos los días. Hemos hecho de esta labor una tarea compartida con los tres órganos de gobierno, así como con la sociedad. La seguridad pública siempre será un desafío constante que nos permite trabajar día a día y no bajar la guardia. Si bien Tlaxcala se ubica como uno de los estados con menor índice delictivo, es importante fortalecer la estrategia y seguir avanzando a fin de que nuestras mujeres, hombres, adultos, mayores, adolescentes, niñas y niños persigan y gocen en su vida cotidiana el derecho a vivir libres de violencia con protección de sus derechos humanos y confianza en las fuerzas policiales. Por eso, es prioritario que trabajemos unidos con lealtad, con amor por la gente y que siempre prevalezcan los valores, que se ejecute el oficio de servir al pueblo con honor, sin corrupción y que no haya impunidad. Estoy segura que la experiencia de nuestro nuevo secretario será indispensable para garantizar que Tlaxcala siga siendo un lugar de paz, donde prevalezca la libertad, el orden y donde la ley se cumpla y se haga justicia con estricto respeto a los derechos humanos. Quiero comentar también que se va a fortalecer la seguridad ciudadana, que hoy estarán varios directores, nuevos directores, fortaleciendo también la seguridad porque es importante que tengamos una gran coordinación precisamente para dar lo mejor. Nuestro nuevo secretario tiene toda mi confianza para coordinar las acciones que contempla la estrategia de seguridad para cuidar y proteger a la gente, que es lo más importante para este gobierno. Hoy Tlaxcala cuenta con su enorme experiencia y profesionalismo para seguir escribiendo una nueva historia. Le deseo el mayor de los éxitos, señor secretario, y reconozco su convicción para servir con honor, compromiso, lealtad y sobre todo honradez al pueblo de Tlaxcala. Muchas gracias y bonito día para todos. Le pedimos muy respetuosamente a las autoridades que entregan el presidium si son tan gentiles en acompañar a nuestra gobernadora para hacer el recorrido de presentación de mandos a cargo del licenciado Guadalupe Ballestero Sarriano. Gracias.